Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Habla Juan de la barca. ¿Cómo estás, Juan? Pues, encerrado en mi caseta. A ver, explícame, trabajas en una farmacéutica y afuera de la caseta hay algo que te está persiguiendo. Sí, señor, le comento, aquí en la barca de Jalisco hay una farmacéutica llamada Pisa. Ajá. Y yo estoy, bueno, adentro, está en la caseta, en la entrada y salida, pero tengo que dar rondines en todo el perímetro. Y pues estoy muy asustado porque desde el día sábado que he visto a este animal grandote, que pues la verdad no es un mapache o no es una rata, no sé qué sea, pero nos está asustando ya al pueblo acá. Ajá. Y acá donde vivo hay ranchos. Ajá, sí. ¿Te ha tocado verlo o no? Sí, señor, el día sábado le digo que mientras daba mi rondín hay contenedores de sustancias de, pues, para los medicamentos y este tipo de industria y yo escuché cómo estaban rasguñando un contenedor, un contenedor de lámina. Ajá. Tuve que hacer mi rondín, tengo que hacerlo y dar, dar evidencia a mis supervisores, ¿no? Porque no puedo estar solamente sentado en la caseta. Cuando escuché este ruido le avisé a mi, a mi supervisor, él es de, él le digo que es de 24 horas, está patrullando, ¿no? Y fui y vi unos ojos muy rojos, pero una altura no es que una rata no puede estar si estuviera como parada en dos, no me diría casi lo que me llega a mí a la cintura. Yo mido 1.94. Ok. Y le digo que alucé con mi lámpara y este, yo vi que era un animal, era como un pelo como color ladrillo, unos ojos bien brillosos y solamente se espantó y se fue, pero sí no, no vi que fuera un animal de los que yo conozco, pues. Ah, caray, qué miedo eso. ¿Has intentado tomarle video o algo? ¿Las cámaras de seguridad han captado algo? Las cámaras de seguridad captaron, de hecho, a este, pensábamos que era una persona, a este animal o entidad y se ve bien rápido como corre. Es como si tuviera dos manos pequeñas y dos patas muy fuertes. No tiene cola, está como pelón y pues la verdad sí, sí parece como un humano. Le digo porque acá, como a unos cien metros está un rancho privado y a la persona le amanecieron, creo que fueron cinco gallinas muertas y una vaca. Ah, caray, qué raro. Este, ¿qué dice la gente de por ahí que puede ser? ¿Qué creen que puede ser? Ah, pues mire señor, yo vivo a diez minutos de mi trabajo y ya se anda diciendo que el chupacabras o que el hombre polilla, yo no sé quién es el hombre polilla, pero dicen que esa es historia, o que simplemente es un animal mutado por los, ese tipo de sustancias de la fábrica. Que está consumiendo lo que está ahí. Sí, digo que el día, el día lunes que me quedé nuevamente como hoy, este animal no sé por qué se mete a los contenedores, los rasca, de hecho ya van dos veces que los de mantenimiento tienen que, que soldar el contenedor de lámina. Y le digo que un, un, un compañero mío ya renunció, renunció el martes, este martes de semana, porque él dice que sí lo vio y que como él, él mide uno sesenta y dos, está más chaparro que yo, dice que casi le llegaba a su altura y que no es un animal y mejor se fue, no era un humano, él me dice que no era un humano y pues no tenemos señor nosotros armas ni nada más que una macana, pues ni modo, el regalo es así. Ajá. Eh, híjole, está, está, está difícil, eh. Eh, igual lo que puedes hacer para entorpecerlo un poco, no digo que lo vayas a parar, pero igual poner trampas para ratas pegadas, varias trampas para ratas y eso la verdad es que está bien difícil quitártelo de los pies o de las manos o donde sea que se te pegue. Digo, puedes hacer eso, eh, igual si puedes mandar algunas fotos de los, de los contenedores o lo que sea que haya hecho, te lo agradecería bastante. Sí, eh, le digo, ahorita yo la verdad ya no hice mi, mi rondín, ya le avisé al supervisor que posiblemente esté este animal aquí, porque por eso me encerré, ahorita le marqué y pues sí, estoy bien asustado, la verdad, ando con, pues de lado, ¿verdad? Y ni modo de, de irme, de abandonar mi trabajo, pero. No, pues es tu trabajo. Eh, sí, y le digo que pues es que no creo que una trampa, una trampa de rata lo, lo, como lo detenga, porque si con sus uñas rasgó una lámina muy, muy, muy dura de metal, imagínese, si me mata o algo. Tienes razón. O me araña. Tienes razón. Este, pues mira, yo lo único que te voy a encargar, si es posible, es que pues estés vigilando y igual si puedes tomar algunas fotos o un video y me lo puedes mandar, te lo agradecería bastante y vamos a seguir al pendiente de tu historia, ¿eh? Sí, señor, le digo, el dueño del rancho le echó la culpa a la farmacéutica, pensaba que eran los líquidos o la contaminación. Sí. Pero las gallinas amanecieron todas abiertas de la panza y la vaca igual estaba abierta de la panza. Ajá. No sé si este animal tenga hambre o si simplemente una persona por maldad lo hizo para llamar atención, pero pues yo lo que vi, esos ojos no se me olvidan y un humano no tiene, no tiene esas características, le digo que muy brazos muy cortos, es como si fuera, yo la verdad lo asemejo más como, como un animal desconocido, pues. Ajá. Híjole, no sé, la verdad es que no sé qué, no sé qué decir.